¿Cómo son los mundos más allá de nuestra galaxia? El universo que nos rodea aún no ha revelado sus límites. Aunque ahora conocemos los límites de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, nuestros instrumentos de medición contemporáneos, no son capaces de decirnos si el cosmos es ilimitado o no. Sin embargo, en la actualidad, la parte observable del universo parece ser una esfera de 93.000 millones de años luz de diámetro. Se calcula que el horizonte cosmológico se encuentra a unos 45.000 millones de años luz de la Tierra. Sin embargo, la luz de los objetos lejanos nos llega poco a poco. Por tanto, este límite hipotético es dinámico y el universo observable aumenta de tamaño con el tiempo. Los científicos, que durante mucho tiempo han considerado que nuestra galaxia era el centro del universo, saben ahora que no es así. Hace tiempo que saben que nuestro Sol no es más que una estrella, entre muchas otras. Es más, han podido establecer que nuestra galaxia representa solo una ínfima parte de la inmensidad cósmica, a pesar de sus dimensiones, un tanto astronómicas a nuestra escala humana. En efecto, solo nuestra galaxia tiene una longitud de casi 100.000 años luz y un espesor de 1.000 años luz. A escala del universo, que cuenta con billones de galaxias, es como un grano de arena en el desierto. La Vía Láctea, dado que nuestro sistema solar forma parte de ella y, por tanto, incluye los objetos más cercanos a nosotros, ha sido objeto de una cantidad considerable de estudios y observaciones. Si nos ha proporcionado muchos de sus secretos, es obvio que se irán descubriendo nuevos elementos a medida que avancen las tecnologías. Pero, ¿crees saberlo todo sobre nuestra galaxia? ¿Tienes idea de lo que la rodea? ¿Crees que en un espacio sideral situado a millones o incluso miles de millones de años luz de distancia, las estrellas entonces presentes se comportan de forma diferente? Querido viajero, muy buenas. Hoy vamos a explorar los confines de nuestra Vía Láctea. Tendremos la oportunidad de visitar galaxias muy diferentes entre sí. Durante nuestro viaje, probablemente seremos testigos de acontecimientos cósmicos excepcionales de rara belleza. Descubriremos, perdidos en los vacíos del espacio, objetos estelares o planetarios como nunca antes habíamos encontrado. Lejos de nuestra hermosa Tierra, intentaremos comprender el funcionamiento del universo. Pero antes de empezar nuestra aventura interestelar, recuerda darle a Me Gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. Para empezar, ¿sabes cuántos años tiene nuestra galaxia? Durante mucho tiempo se pensó que era muy vieja, 13.500 millones de años, solo un poco más joven que la fase caliente y densa de la historia del universo, el llamado Big Bang, que se cree que tuvo lugar hace 13.800 millones de años. Sin embargo, la edad de la estructura más antigua de nuestra galaxia, su disco grueso, se revisó a la baja en 2021. Utilizando datos del telescopio espacial Kepler, un grupo de científicos pudo medir los bamboleos de las estrellas en esta parte de la Vía Láctea. Mediante un método denominado astrosismología, midieron las oscilaciones de las estrellas en relación con sus temblores internos. Estos temblores generan ondas sonoras en el interior de las estrellas que las hacen sonar o vibrar. Las frecuencias producidas informan a los científicos sobre las propiedades internas de las estrellas, lo que les permite deducir su edad. Según sus últimas estimaciones, el grueso disco de la Vía Láctea no tiene 13.500 millones de años, sino 13.000 millones de años. Es decir, apareció 800 millones de años después del Big Bang. A pesar de su nacimiento hace mucho tiempo, nuestra galaxia no es eterna. Está destinada a colisionar con su vecina más cercana, la galaxia de Andrómeda, dentro de 4.000 millones de años. En efecto, estos dos monstruos galácticos se acercan el uno al otro a la velocidad sin precedentes de más de 400.000 kilómetros hora. A pesar de las apariencias, el encuentro de estas dos galaxias espirales será suave. Probablemente se destruirán algunas estrellas, pero en general, las dos galaxias simplemente se unirán para formar una sola. Imaginemos el magnífico cielo estrellado que podría ofrecernos esta nueva megagalaxia. Mientras tanto, nuestra Vía Láctea sigue sorprendiendo a la comunidad científica. En 2010, los astrónomos descubrieron que emite enormes burbujas de gas a ambos lados de su centro. Estas burbujas de gas, extremadamente calientes, se denominan burbujas de Fermi. Son estructuras radiantes en forma de 8, orientadas perpendicularmente al disco galáctico. Por el momento, aún no se sabe a qué corresponden exactamente. Algunos dicen que, al ser perfectamente simétricas, tienen un vínculo directo con el centro galáctico. ¿Se trata de una manifestación de la muerte de una estrella en la región de Sagitario A, el agujero negro gigante de nuestra galaxia? La Vía Láctea evoluciona así en el universo en medio de una cantidad incalculable de estrellas. Sin embargo, se ha establecido que forma parte de un grupo de galaxias conocido como Grupo Local. Este contiene más de 60 galaxias, en su mayoría enanas, todas ellas unidas por fuerzas gravitatorias comunes. Sin embargo, el Grupo Local es solo una pequeña parte de un cúmulo de galaxias aún mayor. El Supercúmulo de Pirgo, del que se encuentra en la periferia. Este supercúmulo comprende al menos 100 grupos y cúmulos de galaxias y puede tener una extensión de casi 200 millones de años luz. Pertenece a una estructura aún mayor. El Supercúmulo de la Niaquea. El Supercúmulo de la Niaquea, formado por más de 100.000 galaxias y que abarca más de 500 millones de años luz, no ha convencido a todos los científicos. Algunos creen que las galaxias de esta estructura no están unidas gravitatoriamente y que, en consecuencia, estos subgrupos deberían dispersarse con el tiempo. Pero volvamos al Grupo Local. A pesar de su pequeño tamaño, es un catálogo bien surtido. Incluye casi todos los tipos de galaxias, excepto las galaxias elípticas gigantes que no pueden estar presentes en una estructura tan pequeña, si se quiere, comparada con nuestro tamaño humano. El tamaño del Grupo Local es de aproximadamente 10 millones de años luz y su masa total se estima en 2.300.000 millones de masas solares. Las galaxias más alejadas de nuestro Sistema Solar están a unos 5 millones de años luz. Aunque alberga sobre todo galaxias enanas, acoge tres galaxias grandes y masivas. A saber, la galaxia de Andrómeda, que es probablemente la mayor. La galaxia del Triángulo, que es la más pequeña. Y, por supuesto, nuestra galaxia. Los dos miembros principales de este grupo, la galaxia de Andrómeda y nuestra Vía Láctea, están rodeados por varias galaxias satélites. Pero no todas las galaxias del Grupo Local están asociadas a una galaxia anfitriona. Algunas parecen ir por libre. Las descubriremos más adelante. Sin embargo, todas están vinculadas al centro gravitatorio del Grupo Local, situado en algún lugar entre la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda. Así pues, hay cientos de miles de millones de estrellas en nuestra Vía Láctea. Se calcula que hay entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. Se cree que existen más de 100.000 millones de planetas en este enorme cúmulo, cuyo diámetro se estima entre 100.000 y 200.000 años luz. La mayoría de las estrellas se encuentran en el centro del cúmulo, pero cada vez hay menos más allá de los 120.000 años luz. Pero, ¿dónde termina la Vía Láctea? ¿Qué hay en su borde? ¿Es solo una mezcla de gas interestelar que se ahoga en el espacio intergaláctico? ¿O existen otros objetos aún no detectados? Como tú sabes, la Vía Láctea está acompañada de galaxias satélites. A principios de siglo, se pensaba que solo tenía una docena de galaxias compañeras. Pero desde entonces, se han identificado unas 50 más. Sin embargo, los expertos coinciden en que aún quedan por descubrir unas 150 galaxias en la órbita de la Vía Láctea. A medida que avanza la tecnología, se descubren nuevos objetos galácticos con regularidad. Sobre todo porque ahora podemos observar algunos objetos distantes o débiles gracias a programas espaciales como la misión Gaia. Entre las famosas galaxias satélites de la Vía Láctea, dos de ellas son pequeñas galaxias. La gran nube de Magallanes, de 14.000 años luz de diámetro, y su compañera de viaje, la pequeña nube de Magallanes, con la que está conectada por un puente hecho de gas hidrógeno atómico neutro. Es el famoso Puente de Magallanes. Las otras galaxias que orbitan alrededor de la nuestra son principalmente galaxias enanas. Las más conocidas son el Gran Perro, la galaxia enana de Sagitario, la Osa Menor, la galaxia enana del Escultor, la galaxia enana Sextante, la galaxia enana del Horno, y Leo I. Las galaxias muy pequeñas, como la galaxia enana Carina, la galaxia enana del Dragón, y Leo II, no tienen más de 500 años luz de diámetro. Algunas de estas galaxias han permanecido en la sombra durante mucho tiempo porque están oscurecidas por un halo negro. La Vía Láctea está rodeada por un halo que la envuelve por ambos lados como una burbuja. El halo se extiende a lo largo de cientos de miles de años luz, mucho más allá del halo estelar, hasta casi alcanzar las nubes de Magallanes. De hecho, cuando mencionamos el diámetro de nuestra galaxia, que se estima en 100.000 años luz, estamos hablando del disco galáctico. Se trata de la parte más densa, donde se concentran masivamente gas, polvo y estrellas con sus respectivos planetas. Si, por el contrario, tenemos en cuenta esta periferia, ciertamente mucho menos densa y poblada, entonces nuestro parque galáctico ve ampliados sus límites hasta los 520.000 años luz. Pero, ¿qué hay en este halo de aspecto oscuro? En realidad está compuesto por una gran cantidad de gas caliente con una temperatura estimada entre 1 y 2,5 millones de grados centígrados. Pesa casi tanto como la Vía Láctea. Este cúmulo de materia oscura parece desempeñar un papel importante en el entorno inmediato de la Vía Láctea. Mantiene las galaxias satélites en órbita alrededor de su anfitrión, impidiendo que se alejen en el cosmos. Pero, ¿y si hace algo más que sujetar los cúmulos estelares de su periferia? ¿Podría ser, como han sugerido varios astrónomos, que algunas de las estrellas de nuestra galaxia hayan sido robadas a una galaxia vecina? Es posible que casi la mitad de las estrellas que orbitan en el borde exterior de la Vía Láctea procedan de la galaxia enana Sagitario. De hecho, Sagitario, que durante mucho tiempo fue considerada la galaxia más cercana a nuestra galaxia antes de ser superada por la galaxia enana del Gran Perro, o Canis Majoris, ha realizado varias órbitas alrededor de nuestra Vía Láctea. En cada una de sus pasadas, su proximidad la habría sometido a la fuerte gravedad de nuestra galaxia, que le habría robado un gran número de estrellas. En simulaciones, los astrónomos pudieron concluir que, con el tiempo, la galaxia enana de Sagitario habría perdido casi un tercio de sus estrellas y nueve décimas partes de su materia oscura a manos de la Vía Láctea. Pero la trituración no ha terminado. Cinco estrellas de esta galaxia enana también podrían estar entrando en nuestra Vía Láctea, coincidiendo con cinco de las estrellas más distantes de nuestra galaxia. El disco de la Vía Láctea no sale indemne de estas interacciones intergalácticas. A pesar de su apariencia imperturbable, también se ve fuertemente afectado por su entorno. Así lo demostraron dos astrónomos de la Universidad de Edimburgo en 2020. La gran nube de Magallanes, que es la galaxia satélite más masiva de nuestra Vía Láctea, con una masa equivalente a una décima parte de nuestra galaxia, habría distorsionado violentamente nuestro disco galáctico. Debido a importantes perturbaciones gravitatorias durante un pasaje que se remonta a unos 700 millones de años, el disco de la Vía Láctea habría conservado el estigma de este pasaje cercano. Por eso parece ser arrastrado y retorcido a una velocidad de cerca de 115.200 kilómetros hora, o 32 kilómetros por segundo, hacia la constelación de Pegaso. Una segunda galaxia es la responsable de las ondulaciones que se observan principalmente en los bordes de nuestra Vía Láctea. Se trata, por supuesto, de la galaxia enana esferoidal Sagitario, uno de los satélites más cercanos de nuestra galaxia. De hecho, esta galaxia, aunque diminuta en comparación con otros monstruos galácticos, puede incluso haber sido responsable de la formación de nuestro Sol. En efecto, algunas galaxias están destinadas a chocar entre sí. Aunque el impacto no es explosivo, genera reacciones en cadena y transformaciones progresivas que a veces pueden cambiar radicalmente uno o ambos objetos. En este caso, la galaxia enana Sagitario se acercó demasiado a nuestra Vía Láctea hace 6.000 millones de años. Este encuentro cercano se produjo probablemente varias veces. Además de provocar las ondulaciones de muchas estrellas en el borde exterior de la Vía Láctea, probablemente desencadenó el periodo de formación estelar que dio origen a nuestro Sol. Si el incesante ballet de monstruos galácticos deja una huella indeleble, ¿qué ocurre con otros objetos galácticos? Según algunos científicos, probablemente se produjo un choque extremadamente violento en el grupo local hace 6.000 millones de años, que dio lugar al nacimiento de la galaxia de Andrómeda. Un grupo de investigadores ha modelizado la evolución y la estructura de este monstruo galáctico. han logrado reproducir todas las propiedades excepcionales de esta estrella, a saber, un gran disco delgado y su gigantesco anillo de gas, una enorme protuberancia central, un colosal disco grueso, una inmensa corriente de estrellas viejas acompañada de numerosas corrientes de estrellas luminosas en su halo periférico. Su conclusión es inequívoca. Andrómeda es el resultado de una fusión entre dos galaxias, una ligeramente más masiva que nuestra Vía Láctea, la otra tres veces más pequeña. Se encontraron por primera vez hace menos de 9.000 millones de años y finalmente se convirtieron en una sola, hace 5.500 millones de años. Es probable que la colisión sea la mayor que se haya producido en el grupo local, sobre todo porque esta galaxia y sus satélites contienen la mayor parte de la materia bariónica visible, las estrellas y el gas del grupo. Según sus simulaciones numéricas, la colisión que precedió a la fusión debió de ser muy violenta, pues de lo contrario la reformación del disco de la nueva galaxia no podría haberse producido tras el choque. Durante la colisión una masa de gas y estrellas correspondiente a un tercio de la masa de la Vía Láctea fue expulsada al espacio, formando colas de marea por la fuerza de la gravedad que luego se dispersaron y acabaron a lo largo del disco de la galaxia final. El estudio va incluso más allá de estas conclusiones. Ha surgido una hipótesis sobre el origen de las nubes de Magallanes. Podrían haberse creado en una de las colas de marea provocadas por esta colisión histórica antes de ser expulsadas hacia nuestra Vía Láctea. Esta idea se basa en el hecho de que las nubes de Magallanes son, además de su forma irregular, ricas en gas, al igual que las colas de marea. Estos resultados son bastante interesantes, ya que confirman que las galaxias espirales se formaron en fusiones sucesivas y que las galaxias enanas se crearon a partir de colas de marea. Pero aquí también surge un nuevo enigma. Muchas galaxias enanas no parecen pertenecer a una galaxia anfitriona. ¿Por qué no las observamos más de cerca? Ahora sugiero que visitemos otros miembros del grupo local, especialmente las que son solitarias y no están asociadas a ningún otro objeto galáctico, aparte de su anfitrión principal. Pasemos ahora a la galaxia enana de Sagitario, que es una galaxia irregular situada en la constelación de Sagitario. Es muy diferente de la famosa galaxia enana esferoidal de Sagitario, que durante mucho tiempo se ha considerado el satélite galáctico más cercano a nuestra Vía Láctea. La galaxia enana irregular de Sagitario se encuentra a unos 4,2 millones de años luz de nuestro Sol. El descubrimiento de este objeto galáctico se remonta a 1977. Apareció destacado en una placa fotográfica tomada para la creación del Atlas del Observatorio Europeo Austral en La Silla, al norte de Chile. Esta imagen fue posible gracias al telescopio Schmitt, cuyos dos espejos tienen respectivamente 1,62 y un metro de diámetro. Su posición en el cosmos, ligeramente fuera de la superficie de velocidad cero del grupo local, la sitúa a una distancia tan grande del baricentro del grupo local que parece ser la más excéntrica de todas las galaxias hasta la fecha. Es mucho más brillante que la galaxia enana acuario, por ejemplo, y tiene una larga historia de formación estelar. De hecho, contiene una gran población de estrellas de edad intermedia. Entre las numerosas estrellas que centellean, se han identificado 27 de las denominadas estrellas de carbón. Estas estrellas, gigantes y frías, y además al final de su vida, tiene una atmósfera que contiene una cantidad inusualmente elevada de carbono debido a los movimientos de convección. Este carbono, al absorber longitudes de onda cortas, es el responsable del color rojo de la estrella. Sin embargo, la mayoría de las estrellas de esta galaxia son relativamente jóvenes en la escala del universo, con edades comprendidas entre 4.000 y 8.000 millones de años. Pero la mayoría de las estrellas de la galaxia son pobres en metales, con un índice de metalicidad del hierro inferior a 1,3. Como se ve, la galaxia enana irregular de Sagitario se llama así porque no se le puede atribuir una forma precisa. Pero lo que más nos interesa de ella, aparte del hecho de que evoluciona de forma independiente en las afueras del grupo local, es la magnífica imagen que ofreció el telescopio espacial Hubble en 2003. El telescopio espacial Hubble captó fortuitamente el rastro de un asteroide a la deriva por esta región del espacio, junto a la galaxia observada. La imagen muestra trece arcos rojizos que, como vagones de tren sucesivos, marcaron la trayectoria del asteroide inmortalizado. A unos 2,5 millones de años luz de la Vía Láctea, en la constelación de Cassiopea, una galaxia enana irregular llamada IC 10 también ha sido noticia. La galaxia, descubierta por el astrónomo Lewis Swift en 1889, se ha considerado durante mucho tiempo una estrella débil en una nebulosidad muy grande, extremadamente tenue y difusa. Sin embargo, aunque otro científico sugirió en 1935 que se trataba de una galaxia del grupo local, no fue hasta la década de 1960 cuando Edwin Hubble la reconoció como tal, debido a una velocidad radial estimada de 350 kilómetros por segundo, lo que demuestra que este objeto galáctico se acerca a nosotros. Por consiguiente, forma parte del grupo local. Aunque la galaxia IC-10 no está tan lejos de nosotros, no es la más fácil de estudiar porque está oculta tras mucho polvo y estrellas. De hecho, se encuentra cerca del plano de nuestro propio disco galáctico. Su luminosidad puede compararse a la de la pequeña nube de Magallanes, aunque es más pequeña, ya que sólo mide 5000 años luz de diámetro. El medio interestelar que nos separa de ella absorbe inevitablemente una parte de su radiación. Sin embargo, si se atenúa su luz, la observación cuidadosa muestra que tiene una gran población de estrellas jóvenes y que alberga no menos de 27 nebulosas planetarias. La disposición de estas nebulosas plantea la cuestión de si la galaxia es más grande de lo que parece. La observación de IC10 también lleva a la conclusión de que sigue activa. En efecto, podemos observar ciertas regiones en las que la formación de estrellas es habitual. Las estrellas son de color rojizo y parecen vigorosas. Y con razón. IC10 es lo que se conoce como una galaxia con brote estelar. Es la galaxia de este tipo más cercana a nuestra Vía Láctea. Como tal, experimenta brotes estelares. Tiene una media de 5,1 estrellas por kiloparsec, lo que supone muchas más estrellas Wolf Riot calientes por kiloparsec cuadrado que las nubes de Magallanes juntas. Su contenido en metales, ligeramente superior al de la pequeña nube de Magallanes, muestra que ha tenido un periodo mucho más largo de actividad de formación estelar. Por eso podemos encontrar muchas generaciones de estrellas, tanto más jóvenes como más viejas. de hecho, la actividad reinante aún permite la formación de unas 0,04 a 0,08 masas solares al año. La enorme envoltura de gas interestelar que rodea esta galaxia proporciona lo suficiente para mantener esta actividad durante algunos miles de millones de años más. La enorme burbuja de hidrógeno que rodea IC10, diez veces mayor en luz visible que su galaxia, tiene una característica especial. Su movimiento de rotación no sigue el de la galaxia. Aunque evidentemente están relacionados, los dos elementos parecen evolucionar de forma independiente, con rotaciones invertidas. ¿Podría deberse esto a la distancia de esta galaxia con respecto a la galaxia de Andrómeda, que es similar a la de la galaxia del Triángulo? ¿O podría deberse a la composición de su protuberancia galáctica? En el corazón de esta galaxia, los rayos X emanan de dos fuentes muy distintas. En efecto, se trata de un sistema binario de gran masa compuesto por una estrella Wolf-Riet, una estrella caliente de varias decenas de masas solares y un objeto compacto. Este último no es otro que un agujero negro estelar. Es incluso uno de los más masivos conocidos. Contendría varias decenas de masas solares. Otro miembro del grupo local despierta nuestra curiosidad. Se trata de la galaxia enana irregular Cetus, también llamada IC 1613 o Caldwell 51. Situada en la constelación de la ballena, también conocida como constelación de Cetus y a 2,4 millones de años luz de nuestra Vía Láctea contiene cerca de 100 millones de estrellas, entre ellas varios ejemplares de estrellas variables cefeidas que ayudan a definir las distancias cósmicas. La mayoría de estas estrellas se formaron hace unos 7.000 millones de años. Pero hoy en día parece que esta galaxia está en reposo. A diferencia de otras galaxias enanas irregulares del grupo local que siguen muy activas, Caldwell 51 no parece estar produciendo más estrellas. Fue descubierta por el astrofotógrafo alemán Max Wolf en 1906. A pesar de su relativa proximidad, es un objeto galáctico que solo aparece como una mancha particularmente débil y difusa, incluso cuando se observa a través de un telescopio de tamaño medio con una magnitud aparente de solo 9,9. Sin embargo, su observación no se ve afectada por el polvo cósmico. Gracias a ello, sus estrellas variables pueden estudiarse detenidamente y medir distancias con precisión. A primera vista, Calwell 51 parece una galaxia simple, de forma irregular y sin disco estelar. Sin embargo, este objeto galáctico, que se acerca a nosotros a una velocidad de 234 kilómetros por segundo, dista mucho de ser ordinario. En efecto, esta galaxia se ha comportado como una auténtica hada doméstica. A diferencia de muchas galaxias, contiene muy poco polvo. Además, su línea de visión también es clara. Esto significa que está a disposición de los astrónomos sin necesidad de filtros. Pudieron observar con detalle sus estrellas cefeidas y sus estrellas variables RR Lirae, gigantes rojas que aumentan periódicamente de tamaño y brillo. Calwell 51 ha desempeñado así un papel muy importante en la estimación de distancias. Pero, ¿cómo se explica esto? Las llamadas estrellas variables experimentan variaciones periódicas en su brillo que están relacionadas con su brillo intrínseco, es decir, con su propia luminosidad. Midiendo las periodicidades de las estrellas, los astrónomos pueden definir la luminosidad intrínseca de cada estrella. Comparando estos valores con la luminosidad aparente de cada estrella, los científicos pueden determinar la distancia a la que parecen más débiles. Estas estrellas, consideradas como candelas estándar, han permitido a los astrónomos desarrollar una escala de distancias cósmicas. De este modo, pueden estimar la distancia a la que se encuentran un gran número de objetos en el universo. pero no todas las galaxias son tan serenas como Caldwell 51. Esto es especialmente cierto en el caso de la galaxia enana del Fénix, o PGC 6830, una estructura situada a 1,3 millones de años luz de la Tierra en la constelación del Fénix. Esta galaxia, descubierta en 1976 por Hans-Emil Schuster y Richard Martin West, fue confundida inicialmente con un cúmulo globular, al igual que muchas galaxias enanas irregulares. Sin embargo, desde las primeras observaciones de esta pequeña galaxia, mostró tales características que desafiaba las reglas de la clasificación habitual. Las estrellas más jóvenes son visibles en sus regiones interiores. Se extienden en dirección este-oeste. Las estrellas más viejas se encuentran principalmente en la periferia de la estrella, en las llamadas regiones exteriores. Pero éstas se extienden a lo largo de un eje diferente, es decir, norte-sur. Sin embargo, no encaja en la categoría de galaxias enanas esferoidales porque no contiene suficiente gas para permitir la formación de nuevas estrellas, aunque el ritmo de formación estelar en su región central parece haber sido relativamente regular durante su evolución. Es casi seguro que este objeto galáctico ha sido sacudido por explosiones de supernova en numerosas ocasiones. De hecho, se observa una nube de gas de unas 10 masas solares cerca de la galaxia justo al oeste. Es probable que esta nube haya sido expulsada tras sucesivas explosiones de supernovas durante la formación estelar, como demuestra la presencia de estrellas relativamente jóvenes. Esta región de H1, compuesta entre otras cosas de hidrógeno atómico neutro, aunque no se encuentra dentro de la galaxia, está ligada gravitatoriamente a ella y acabará cayendo de nuevo en ella. Veamos ahora una galaxia enana esferoidal del grupo local. Fijémonos en la galaxia enana Tucán, que se encuentra a 2,8 millones de años luz de la Vía Láctea, pero que, además de ser un miembro aislado, es casi lo opuesto a la mayoría de las galaxias de la Vía Láctea. Está compuesta únicamente por estrellas muy viejas que se formaron en un único periodo de formación, igual que nuestra Vía Láctea y sus cúmulos globulares. La galaxia del Tucán tiene una velocidad de dispersión de 15,4 kilómetros por segundo en su centro y una velocidad de rotación de 16 kilómetros por segundo en sus regiones exteriores. Además de girar sin cesar, se aleja cada vez más de nosotros, como demuestra su velocidad radial de 194 kilómetros por segundo respecto al Sol. Del mismo modo, la galaxia del Tucán se aleja del centro de la Vía Láctea a 98,9 kilómetros por segundo. No fue descubierta hasta 1990, pero debido a su aislamiento ha sido objeto de numerosas observaciones desde entonces. Es la segunda más distante de todas las galaxias del Grupo Local después de la enana irregular Sagitario. Situada cerca del borde del Grupo Local, se encuentra a 3,6 millones de años luz del baricentro del Grupo Local. También es una de las dos únicas galaxias enanas esferoidales del Grupo Local que no están cerca de la Vía Láctea o de la galaxia de Andrómeda. Es probable que la galaxia enana del Tucán haya evolucionado siempre por su cuenta sin las fuerzas gravitatorias de otros miembros. Como resultado, puede ayudar a los científicos a rastrear el curso del tiempo y quizás algún día comprender la cinemática y la historia de la formación del Grupo Local, así como evaluar el papel del entorno en la evolución de las galaxias enanas. En la categoría de galaxias aisladas, la galaxia enana irregular Wolf-Lundmark-Melod, también conocida como WLM, también está siendo estudiada por haber conservado una composición química muy cercana a la del universo primitivo. Esta galaxia, situada en la constelación de la ballena, se encuentra a tres millones de años luz de nuestro Sol. Su tamaño máximo es de ocho mil años luz y su luminosidad es ligeramente superior a la media de los cúmulos globulares. En su vecindad se encuentra la galaxia Ipce 1613, a una distancia de un millón de años luz. Fue observada por primera vez en 1909, pero no se incorporó a la larga lista de galaxias conocidas hasta 1926, en lugar de un cúmulo globular. Algunas de sus estrellas de baja masa se consideran primitivas. Entre sus numerosas fuentes de luz, hay estrellas que comenzaron a formarse hace más de 12.000 millones de años. La mitad de ellas tienen más de 9.000 millones de años. A continuación, se produjo una brusca desaceleración antes de reanudarse hace entre 1.000 y 2.500 millones de años. En su halo periférico se observa un gran número de estrellas rojas viejas, cuya edad se remonta a la formación de la galaxia. En cambio, las estrellas más centrales son jóvenes estrellas azules. Su morfología alargada, su ubicación relativamente aislada en el borde del grupo local y las características y tamaño de sus estrellas sugieren que WLM nunca ha interactuado con ninguna otra galaxia del grupo local ni con ningún otro objeto cósmico. Por otro lado, se han descubierto discrepancias en cuanto a la concentración de oxígeno en la atmósfera de ciertas estrellas supergigantes. La concentración de oxígeno en la atmósfera de algunas estrellas supergigantes es hasta cinco veces superior al contenido de oxígeno del medio interestelar circundante. Esta diferencia en la concentración de oxígeno pero también de hierro recuerda anomalías similares que ya se han estudiado en la galaxia Barnard o en la pequeña nube de Magallanes. Todo apunta a que estas galaxias, aunque independientes entre sí, han experimentado una evolución estelar idéntica. Por supuesto, no todas las galaxias del grupo local han seguido el mismo proceso. Esto es especialmente cierto en el caso de la galaxia Leo A, también conocida como Leo 3. Esta galaxia enana irregular evoluciona a 2,54 millones de años luz de nuestro sistema solar, hacia la constelación de Leo. Abarca unos 10.000 años luz y tiene una masa de unos 80 millones de masas solares, el 80% de las cuales es materia oscura. Para los científicos, está resultando ser una galaxia bastante inusual. No presenta características estructurales evidentes, está compuesta por una masa de estrellas aproximadamente esféricas y es una de las galaxias más aisladas del grupo local. No muestra signos de fusiones lejanas y mucho menos recientes ni de interacciones con ninguna de sus escasas vecinas. Sin embargo, Leo A es una de las pocas galaxias irregulares en las que casi el 90% de su población estelar tiene menos de 8.000 millones de años. Su contenido relativamente masivo de estrellas predominantemente jóvenes es coherente con los estándares que conocemos. De hecho, las estrellas jóvenes suelen ser el resultado de una interacción reciente con otra galaxia. Además, contiene estrellas variables del tipo RR Liarae, lo que indica que la galaxia también contiene una población estelar de 10.000 millones de años. En consecuencia, la historia evolutiva de esta galaxia es, cuando menos, inusual. Su periodo de formación estelar no ha seguido una escala temporal convencional en comparación con sus compañeras. Una vez más, esta galaxia aparentemente mundana, aunque entra en la categoría de objetos un tanto intrigantes, plantea nuevas preguntas. Como puede verse, no hay escasez de galaxias en el universo. Podríamos visitar docenas más en el grupo local y miles más allá de esa parte del espacio. ¿Qué tal si dirigimos nuestra atención hacia otros objetos cósmicos o acontecimientos atípicos? Te sugiero que te unas a una galaxia enana del grupo local situada en las constelaciones del Dorado y la Tabla, la Gran Nube de Magallanes. Esta galaxia ha estado muy recientemente en el candelero debido a un improvisado fenómeno que, por suerte, fue inmortalizado por el telescopio Hubble. se trata de LMC N49, un resplandor de supernova. Situada a 160.000 años luz, es lo que queda tras la explosión de una estrella hace unos 5.000 años. Como una tela de araña, sus filamentos luminosos se extienden sobre un diámetro de 75 años luz. Al final de su vida, la estrella en cuestión expulsó primero gas antes de explotar literalmente. La onda de choque generada atravesó el gas circundante a una velocidad de 100 a 300 kilómetros por segundo. El paso de esta onda de choque calentó los filamentos de gas a un millón de grados. De ahí su brillo. Aunque se han observado otras babosas anteriormente, LMC N49 es muy especial. Es la primera vez que un resplandor se comporta de este modo, adoptando la forma de una gota de agua llena de estructuras filamentosas. Normalmente, las posluminiscencias tienen forma de burbujas grandes y uniformes. Pero hay algo más que atrae a los científicos. En medio de este luminoso cúmulo de gas se ha detectado una estrella de neutrones. Este tipo de estrella, que aparece como resultado del colapso gravitatorio de una estrella masiva durante una supernova, no es sorprendente. Sin embargo, esta estrella es especialmente densa, con una masa cercana a la de nuestro Sol, aunque su diámetro es de solo unos pocos kilómetros. Además, esta estrella es muy activa y gira rápidamente, lo que la sitúa en la categoría de los púlsares. Este tipo de explosión termonuclear cataclísmica, que se produce cuando una estrella se queda sin combustible, es a la vez breve y espectacular. Pero hay que mirar en el lugar y el momento adecuados. Aunque es muy difícil observar un acontecimiento de este tipo, el resplandor posterior, es decir, las nubes de polvo y gas sobrecalentados, persiste durante miles de años. Aunque son mucho menos brillantes y espectaculares que la propia supernova, siguen siendo maravillosas. Y lo que es más importante, permiten a los astrónomos recoger datos esenciales. pueden estudiar el ciclo de vida de las estrellas. Este resplandor posterior, repleto de información sobre las interacciones entre las nubes y el medio interestelar, ofrece a los astrónomos una oportunidad adicional para comprender un poco mejor la dinámica global del universo. Pero quedémonos en esta región del grupo local. Las nubes de Magallanes, que son objetos notables, también resultan estar asociadas con un fenómeno extraordinario y a veces desconcertante. Se trata de las nubes de alta velocidad, en particular la corriente de Magallanes. En efecto, las supernovas no son los únicos acontecimientos cósmicos que inducen altas velocidades de desplazamiento de diferentes elementos. Las nubes de alta velocidad se encuentran en el halo galáctico de algunas galaxias. Están compuestas por una gran masa de gas interestelar. Algunas son especialmente masivas, alcanzando a veces varios millones de veces la masa del Sol y se extienden a grandes distancias. Su particularidad es que se desplazan a velocidades muy diferentes de la rotación del disco de su galaxia hasta varios centenares de kilómetros por segundo. El origen de estas nubes, aunque es objeto de numerosas investigaciones, podría explicarse según varias teorías. En efecto, algunas nubes de alta velocidad presentan metalicidades muy inferiores a las encontradas en su galaxia anfitriona, lo que sugiere que originalmente formaban parte de otro objeto galáctico que probablemente estaba demasiado cerca. Otras nubes de alta velocidad, en cambio, contienen elementos pesados, entre ellos cantidades significativas de hierro. Lo que sugiere que probablemente fueron expulsadas fuera de la galaxia, tal vez en supernovas explosivas. Pero, ¿qué hay de la corriente de Magallanes que se extiende alrededor de la Vía Láctea a una distancia de 180.000 años luz? Descubierta en 1965, intrigó inmediatamente a los astrónomos por su velocidad inusualmente elevada. Y con razón. Esta estructura, formada por nubes interestelares que se extienden casi 230 grados a través de nuestra esfera celeste, tiene una velocidad de unos 400 kilómetros por segundo. Esta inmensa columna de hidrógeno no ionizado es la segunda estructura más grande observada desde la Tierra después de nuestra Vía Láctea. La corriente de Magallanes es tan vasta que han sido necesarios más de 40 años de observación con los mayores radiotelescopios para desvelar por fin los misterios que rodean a esta estructura. Un estudio publicado en 2015 logró caracterizar los mecanismos físicos de su formación y con ello desvelar sus orígenes. Los científicos descubrieron que la corriente de Magallanes está compuesta por dos enormes filamentos de gas, cada uno de los cuales se escapa de una de las dos nubes de Magallanes. Estos filamentos se precipitan hacia la Vía Láctea y su halo de gas caliente a casi un millón de kilómetros por hora, siguiendo la trayectoria de sus nubes junto con gigantescos remolinos que se asemejan al humo que sale de un gran puro. Cuanto más se acercan estas nubes a la Vía Láctea, más las empuja hacia el espacio la presión del halo, cuya temperatura del gas alcanza el millón de grados. Además, un número colosal de pequeñas burbujas de gas están cayendo literalmente en nuestra galaxia. Estas son el resultado de un antiguo choque entre las dos nubes de Magallanes que parece haber ocurrido hace unos 250 millones de años. El mismo choque que indujo el puente de materia que une las dos nubes. Las simulaciones han demostrado que la corriente de Magallanes se formó probablemente en dos fases. En primer lugar, mientras las nubes de Magallanes estaban aún relativamente alejadas de nuestra galaxia, la mayor de las dos habría bombeado gas desde la más pequeña. Después, cuando estas dos galaxias empezaron a caer hacia nuestra galaxia, sus respectivas coronas galácticas habrían sido despojadas de una quinta parte de su masa en favor de la corriente de Magallanes. Posteriormente, esta corriente, impactada por la gravedad, se habría estirado hasta formar el gigantesco arco que hoy conocemos. Este modelo, además de explicar la forma filamentosa de la corriente, ayuda a comprender por qué está totalmente desprovista de estrellas. En una parte mucho más distante del cosmos, no lejos de la galaxia del triángulo, se ha descubierto otra nube de alta velocidad. Situada a 2,28 millones de años luz de la Vía Láctea, en la constelación de Piscis, se trata de la nube de alta velocidad HVC 127-41-330. Este nombre, nada poético, toma los tres números correspondientes respectivamente a su longitud y latitud galácticas, así como a su velocidad radial. Se caracteriza por un halo de materia oscura dentro del cual permanece atrapado un disco relativamente denso de gas bariónico y polvo. Esta nube, que es un concentrado de hidrógeno intergaláctico, probablemente interactúa gravitatoriamente con la galaxia enana Piscis con la que limita. Constituida principalmente por hidrógeno atómico neutro, es por tanto lo que se conoce como una región H1. En esta estructura, que tiene una anchura de 20.000 años luz, aún no se han detectado estrellas. ¿Y si se trata de una galaxia oscura? De ser así, sería la primera que se encuentra en el grupo local. La aparición de galaxias oscuras se remonta a los primeros miles de millones de años del universo. Podrían ser una de las primeras etapas de la formación de las galaxias luminosas que conocemos. Su composición, con una relación especialmente baja entre la masa de materia bariónica y la masa de materia oscura, que oscila entre 0,01 y 0,15 según los modelos, no les permite aún producir estrellas, o sólo muy lentamente. En consecuencia, son completamente oscuras, lo que las hace tan difíciles de detectar. Según algunos expertos, tardarían más de 100.000 millones de años en transformar toda su materia interestelar en estrellas y convertirse así en galaxias de bajo brillo superficial, con una relación masa-luminosidad que tiende al infinito. Algunos científicos creen que el universo primitivo debió de estar ocupado principalmente por este tipo de galaxias oscuras. El estudio de estos objetos oscuros debería permitir comprender el proceso de formación de las galaxias actuales. Pero, ¿cómo pueden detectarse? En 2012, un equipo de investigadores del Observatorio Europeo Austral anunció que había encontrado la manera. Tienen que iluminar con una luz extremadamente brillante el lugar donde suponen que existe una galaxia oscura. A continuación, buscan la envoltura fluorescente de gas perteneciente a la galaxia oscura cuando la ilumina la luz ultravioleta de un cuásar cercano. Como resultado, la luz del cuásar se proyecta sobre la galaxia oscura que se ilumina. Al igual que una prenda blanca sería iluminada por una lámpara ultravioleta en una discoteca. Como ves, los astrónomos no solo observan objetos luminosos o masivos y cada parcela cósmica desempeña un papel en nuestra comprensión del universo. Ahora propongo que nos pongamos un poco más brillantes. Echemos un vistazo a NGC 2663, una galaxia elíptica típica de la constelación del Compás, a unos 100 años luz de la Vía Láctea. Aunque la galaxia en sí se conoce desde 1886, muchas de sus propiedades seguían siendo un misterio hasta que un grupo de astrónomos llevó a cabo un estudio en múltiples longitudes de onda para revelar la naturaleza exacta del objeto. Combinando datos en varias longitudes de onda, como observaciones de radio y datos de rayos X, recogidos en distintos centros de observación de todo el mundo, pudieron confirmar muy recientemente, en 2022, que se trata de una galaxia elíptica de forma ovalada. Esta otra galaxia del grupo local, además de ser grande y masiva, con una masa estelar de aproximadamente 580.000 millones de masas solares, ha sorprendido, por no decir conmocionado, a los científicos. En efecto, las ondas de radio han revelado que esta galaxia emite dos chorros de radio prodigiosamente largos que siguen trayectorias diametralmente opuestas. pero lo más extraordinario es que se extienden con una velocidad próxima a la de la luz a lo largo de casi 1.150 años luz. Esta corriente en chorro, que es expulsada con una energía colosal por el agujero negro supermasivo situado en el bulbo galáctico, es 50 veces mayor que la propia galaxia. ¿Para qué sirva de comparación? Si fuera visible a simple vista desde nuestro sistema solar, este chorro de materia parecería más grande que la luna en nuestro cielo. Estas características hacen de esta galaxia, considerada durante mucho tiempo como poco notable, una de las mayores radiogalaxias en tamaño angular proyectado de nuestro universo cercano. Para continuar nuestro viaje, propongo ahora descubrir una galaxia gigante, Perseo A, también conocida como NGC 1275. Esta galaxia es el miembro predominante del cúmulo de Perseo. Se encuentra en la constelación del mismo nombre y se estima que está a 246 millones de años luz de nuestro Sol. Es uno de los objetos cósmicos que merecen toda la atención de los astrónomos. Por un lado, por su frágil estructura rojiza en forma de encaje que rodea su vulvo luminoso y, por otro, por su actividad que la hace parecer un monstruo magnético. Se trata, en efecto, de una galaxia Seifert 2 activa. Se puede admirar el disco de esta galaxia lenticular, así como su núcleo extremadamente brillante y compacto, donde se encuentra activo un agujero negro supermasivo. La masa de este último es de unos 340 millones de masas solares. Este tipo de núcleo es una de las mayores fuentes de radiación electromagnética del universo. La galaxia contiene unos 13.000 millones de masas solares de hidrógeno molecular. Procede probablemente del medio intergaláctico del cúmulo de Perseo. Este hidrógeno molecular más frío alimenta el núcleo activo de la galaxia Perseo A, que está produciendo estrellas a gran velocidad. La observación minuciosa de este monstruo galáctico, cuyo tamaño se aproxima a los 230.000 años luz, muestra que en realidad está formado por dos miembros, a saber, dos galaxias. La galaxia principal está acompañada por un sistema denominado HVS o de alta velocidad, que se aproxima a la galaxia principal a una velocidad de 3.000 kilómetros por segundo. Aunque separadas por al menos 200.000 años luz, la galaxia HVS está destinada a fusionarse con Perseo A. La fuerza de marea producida por la galaxia principal y la presión dinámica experimentada a medida que la galaxia HVS se desplaza por el medio intracúmulo de Perseo, la despojan gradualmente de su gas, al tiempo que fomentan intensamente la formación estelar de esta última. Perseo A, que es el miembro predominante del cúmulo de Perseo, también conocido como grupo NGC 1275, se encuentra en el centro del cúmulo. Además, es la más brillante de todas las galaxias de este grupo. Estas características suelen darse en el centro de los cúmulos de galaxias. Un equipo de astrónomos sugiere que se han formado muchos miles de cúmulos estelares compactos y masivos como resultado del enfriamiento del gas circundante durante al menos los últimos mil millones de años, lo que equivale a entre 5.000 y 3 millones de masas solares. Los centros de los cúmulos de galaxias, alimentados por los abundantes cúmulos estelares de su entorno, ganan así luminosidad a lo largo del tiempo cósmico. observando Perseo A es imposible no admirar su enorme red de filamentos luminosos rojizos emanados de gas calentado a millones de grados. Estos largos filamentos, cada uno con una masa de gas de aproximadamente un millón de masas solares, se extienden mucho más allá de la galaxia. Como fuente de rayos X, solo tienen un grosor de 200 años luz, pero, impulsados por burbujas de plasma procedentes del núcleo activo de la galaxia, pueden llegar a medir hasta 200.000 años luz. A pesar de la elevada temperatura de casi 55 millones de grados Celsius del gas circundante, estos largos filamentos permanecen más fríos que el medio intergaláctico en el que se estancan. No parecen disiparse ni colapsar para formar estrellas. Su existencia continuada podría explicarse por la presencia de débiles campos magnéticos extragalácticos que bastarían para mantener unidos los iones de los filamentos, protegiéndolos al mismo tiempo del colapso debido a las fuerzas gravitatorias o a la violencia del cúmulo circundante durante su vida útil estimada en 100 millones de años. En el cosmos se producen con frecuencia fenómenos excepcionales e inexplicables. Muchos pasan desapercibidos, pero uno saltó a los titulares en 2019. a una distancia de unos 800 millones de años luz de nuestro sistema solar, un objeto desconocido fue aniquilado por un agujero negro estelar. Hasta aquí, nada extraordinario se diría. Sin embargo, esta fusión cósmica generó energía suficiente para curvar el espacio-tiempo, provocando que las ondas gravitacionales viajaran por el cosmos a gran velocidad hasta rebotar en el borde cósmico de nuestra Tierra. Tres detectores de alta sensibilidad midieron estas perturbaciones el 14 de agosto de 2019, dando al fenómeno el nombre de GW 190 814. Resulta que durante millones, incluso miles de millones de años, dos objetos han estado orbitando uno alrededor del otro, formando una espiral cada vez más estrecha, lo que condujo inevitablemente a un choque. Uno de estos dos objetos es un agujero negro con una masa equivalente a 23 masas solares. No tuvo ningún problema en tragarse al segundo objeto, cuya masa compacta era de poco más de 2,6 masas solares. este segundo objeto es desconocido y su naturaleza sigue siendo un misterio. ¿Se trata de una estrella de neutrones o se trata de otro agujero negro? En cualquier caso, su masa es sorprendente y deja a los científicos a oscuras. Según nuestros conocimientos, una estrella de neutrones no puede existir por encima de 2,1 masas solares y la mayoría de ellas tienen aproximadamente 1,4 masas solares. Por tanto, esta habría sido excepcionalmente pesada. Además, las observaciones actuales no pueden determinar, en caso de que existieran estas estrellas, que el fenómeno podría impedir que colapsaran sobre sí mismas tras un aumento de masa tan grande. En cuanto a un posible segundo agujero negro, los más débiles detectados hasta la fecha tienen masas de unas cinco masas solares. Por tanto, habría sido especialmente ligero. El misterio de la naturaleza del segundo objeto probablemente nunca se resolverá, aunque la comunidad científica se inclina más por la fusión de dos agujeros negros de masas desiguales. Sin embargo, este incidente cósmico aún no ha dicho su última palabra. En efecto, la diferencia de masa entre los dos objetos implicados es fascinante. Hasta ahora, las colisiones observadas siempre habían implicado pares de masas casi similares. Esta relación de nueve a uno no tiene precedentes en la historia de la astronomía. Además de abrir el camino a pruebas gravitatorias nunca antes realizadas, plantean nuevas preguntas sobre cómo se forman los sistemas binarios. El cosmos está lleno de objetos astronómicos, cada uno más excepcional que la anterior. Acabamos de descubrir algunos de ellos, con propiedades a veces comunes o, por el contrario, extraordinarias e incluso desconcertantes. Hemos recorrido el grupo local observando algunas de sus galaxias más notables. También has tenido la oportunidad de ver el remanente más brillante de la gran nube de Magallanes, de encontrarte con nubes de alta velocidad, de conocer una hipotética galaxia oscura y de observar un púlsar y un gigantesco chorro de agujero negro. Acabas de descubrir los principales objetos extragalácticos estudiados por los científicos. Sin embargo, aún no ha llegado al final de sus sorpresas. Ahora te llevaré a 5.000 millones de años luz de distancia, a una parte remota del cosmos, donde exploraremos un cuásar como probablemente nunca hayas visto antes. Pero antes de llegar allí, empecemos por examinar este tipo de objeto. En primer lugar, ¿qué es un cuásar? Un cuásar o fuente de radiación astronómica cuasi-estelar es un agujero negro supermasivo situado en el centro de una región increíblemente brillante correspondiente al núcleo activo de una galaxia. Los astrónomos expertos la consideran la estrella más brillante del universo. Se trata, por tanto, de un cuerpo celeste alimentado por un agujero negro supermasivo, miles de millones de veces más masivo que nuestro Sol. Sin embargo, no todas las galaxias con agujeros negros tienen cuásares. Un cuásar es la región compacta que rodea al agujero negro de una galaxia masiva. Cuando este material celeste se acerca demasiado al agujero negro, crea un disco de acreción que contiene enormes cantidades de gas, cuya temperatura se eleva a millones de grados, dando lugar a la intensa radiación que conocemos. Los científicos creen que había muchos más cuásares hace entre 10.000 y 9.000 millones de años. También han descubierto que estos objetos presentan variabilidades muy diferentes entre sí. Mientras que su vida es variable, la actividad que generan también varía mucho en periodos muy cortos de días o incluso horas. Al final, lo único que tienen en común los cuásares es su potencia de emisión, a pesar de su pequeño tamaño. Se consideran los más activos de los núcleos galácticos activos, es decir, los A.G.N. por Active Galaxy Nucleus, núcleo galáctico Para que un agujero negro sea considerado un cuásar, debe ingerir al menos una estrella de tipo solar al día. Esta actividad desbordante parece deberse a la concentración de materia en torno al agujero negro, que le permite atiburrarse continuamente y durante un largo periodo de tiempo de abundante alimento. El gas, poderosamente impactado por la influencia gravitatoria del agujero negro, experimenta aceleraciones cercanas a la velocidad de la luz, generando así intensos campos magnéticos acompañados de gigantescas radiaciones. ¿Este fenómeno es adicional? Cuanta más materia absorbe el agujero negro, más su gravedad creciente le permite atraer más masa, mientras que el disco de acreción gira cada vez más rápido. La materia del disco de acreción, alimentada por la fusión y el desgarramiento de las estrellas cuando están a punto de ser absorbidas, se calienta intensamente por esta rotación acelerada. Esto es lo que genera la fuente significativa de la radiación observada. La expansión del universo explica probablemente por qué ahora hay menos cuásares. las estrellas, menos densamente distribuidas en la actualidad, experimentan menos colisiones, por lo que hay menos alimento para repartir. Se supone que muchas galaxias fueron una vez cuásares y que las más masivas seguramente estuvieron en esta fase entre 10 millones de años y 100 millones de años como máximo. ¿Y si le sugiriera que es testigo no de la fusión cataclísmica entre dos objetos cósmicos, sino del nacimiento de una galaxia? Si la comunidad científica siempre se ha preguntado cuál de los agujeros negros y las galaxias surgió primero, puede que haya encontrado el principio de una respuesta al observar un cuásar desnudo, es decir, sin galaxia alguna. El cuásar HE 0450-2958 Descubierto en 2005 por un equipo de la Universidad de Lieja, Bélgica, este cuásar tan especial, situado a más de 3.000 millones de años luz de la Tierra, ha captado la atención de los científicos. Las observaciones de esta cuasi-estrella o QSO por Quasi-Stellar Objects revelaron una región central tan brillante que aparentemente eclipsaba a la galaxia que la rodeaba. Suponiendo que la posible galaxia de este objeto intensamente luminoso pudiera estar oscurecida por grandes cantidades de polvo como suele ocurrir, los astrofísicos la escudriñaron entonces con un espectrómetro y un generador de imágenes en el infrarrojo medio VISIR instalados en el Observatorio Espacial Europeo. También combinaron sus datos con nuevas imágenes obtenidas con el telescopio espacial Hubble en el infrarrojo cercano. Sin embargo, en contra de todas las expectativas no se detectó ninguna nube de polvo y a pesar de un estudio exhaustivo de este objeto luminoso no se encontró ninguna galaxia anfitriona. Debido a la ausencia total de estrellas en su entorno, el objeto recibió el sobrenombre de Quasar desnudo. Sin embargo, los científicos descubrieron que una galaxia relativamente cercana al Quasar a sólo 22.000 años luz de distancia era una auténtica guardería que producía estrellas a un ritmo vertiginoso. Esta galaxia compañera, extremadamente rica en estrellas muy jóvenes, se encuentra justo en el punto de mira de uno de los potentes chorros del Quasar. Produce cerca de 350 soles al año, es decir, 100 veces más rápido que cualquier galaxia típica de nuestro universo local. Pero lo que se desprende de sus observaciones es igualmente sorprendente. Además, los científicos encontraron un puente de materia que conecta el Quasar con su galaxia vecina. La materia y la energía que fluyen del agujero negro del Quasar caen a gran velocidad hacia esta galaxia. Este escenario sugiere que el Quasar es el origen de esta extraordinaria formación estelar. Esta galaxia compañera se formó probablemente después de que una nube ordinaria de gas fuera alcanzada por el chorro de partículas altamente energéticas que emana del Quasar. Pero, ¿de dónde procede toda esta energía? Obviamente, los científicos se han planteado esta inquietante cuestión. Para explicar la potencia de este Quasar, proponen la siguiente idea. El agujero negro está alimentado por abundantes filamentos de gas intergaláctico. Como cualquier objeto cósmico, este Quasar se desplaza continuamente por el cosmos. Con una velocidad de varias decenas de miles de kilómetros por hora, acabará fusionándose con esta joven galaxia. Así pues, tanto si está realmente desnudo como si no, inevitablemente en un futuro más o menos lejano, se verá envuelto por los miles de millones de estrellas que está generando actualmente. Estas observaciones ponen en tela de juicio la comprensión que los científicos tienen de este tipo de sistemas. Si consideramos potencialmente este fenómeno excepcional como un eslabón perdido, podremos entonces comprender mejor por qué la masa de los agujeros negros es mayor en las galaxias que tienen el mayor número de estrellas. Futuras observaciones, ayudadas por nuevas generaciones de instrumentos aún más precisos, se dirigirán hacia objetos similares aún más lejanos. Quizá algún día podamos desvelar el vínculo entre la formación de agujeros negros supermasivos y la formación de galaxias en el universo profundo. Aquí estamos, al final de nuestro increíble viaje más allá de la Vía Láctea. A medida que hemos viajado miles de millones de años luz, habéis visto maravillas cósmicas que desafían la imaginación. Habéis sido testigos de la belleza y complejidad del universo y de los eventos cósmicos extremos que a veces sacuden el cosmos hasta los mismos bordes de nuestro sistema solar. Incluso has tocado, al parecer, la gestación de una galaxia, lo que te recuerda lo mágico e inexplicable, que parece todo. Inspirado por la intensidad y la majestuosidad de estos fenómenos, tú tomas la medida minuciosa de nuestro lugar en el universo, dándote cuenta de lo excesivamente complejo y enigmático que sigue siendo. Los astrofísicos, aunque consigan desentrañar ciertos misterios, se enfrentan constantemente a nuevos interrogantes. Las innovaciones tecnológicas, si bien permiten observar objetos cósmicos cada vez más lejanos, del mismo modo que aportan una precisión nunca antes alcanzada, sin duda nos depararán aún muchas sorpresas. ¿Las herramientas del mañana nos permitirán algún día comprender todo el funcionamiento del cosmos desde la aparición del Big Bang hasta la evolución futura de nuestro universo? Nadie puede responder a estas preguntas existenciales. Lo que es seguro es que la necesidad de comprender el reto de la conquista espacial y las codiciadas exploraciones planetarias son temas que entusiasman a la comunidad científica y galvanizan a un gran número de apasionados. ¿Y a ti cuál es el deseo que más te mueve? ¡Gracias!